Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallas, yo sé muy bien, no soy el tú, Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallas, yo sé muy bien, no soy el tú, Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallas, yo sé muy bien, no soy el tú, Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallas, yo sé muy bien, no soy el tú, Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallas, yo sé muy bien, no soy el tú, La mejor canción, tu ritmo sentirás cargado de ilusión, salta, aplaude y baila, la mejor canción, te debes preparar para la ocasión, cuando escuches la canción, te vas a preparar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos sabes qué es? Es un ángel llegando al que hoy Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el agua celestial Y los ángeles ya tienen la celebrar Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.